Este sábado 26 de marzo se llevará a cabo la Hora del Planeta en todo el Perú. Con esta iniciativa se busca ahorrar energía y ayudar así a reducir los efectos del cambio climático. Nuestro país se suma a esta iniciativa por segundo año consecutivo. El Perú es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Y con el objetivo de crear conciencia frente a los efectos del calentamiento global, este sábado 26 de marzo, más de 16 regiones de todo el país participan de la Hora del Planeta, iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza. Esta campaña ambiental consiste en apagar las luces y electrodomésticos durante una hora y así reducir el consumo mundial de energía frente al cambio climático. La Hora del Planeta fue un gesto simbólico y ha hecho mucho por crear conciencia. Pero sin embargo es importante recordar todos que es mucho más que apagar la luz por 60 minutos durante una vez al año. Es un espacio donde ahora, como mencionábamos, personas de 128 países se juntan para pensar, reflexionar sobre cuál es nuestro rol, cuál es nuestra voz en trabajar juntos y pensar en un futuro próspero y sostenible. Por segundo año consecutivo, el país se une a esta iniciativa a favor del medio ambiente, en la cual participan empresas e instituciones. Perú creo que tiene un liderazgo a nivel regional en demostrar que no solo los ciudadanos comunes y corrientes, sino hasta nuestros gobernantes pueden ir, sobre todo nuestras corporaciones y las entidades privadas que están trabajando en el Perú tienen un rol y pueden asumirlo. A esta iniciativa mundial se unieron diferentes artistas peruanos. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, dos, uno, y se va. La Hora del Planeta se ha consolidado como el mayor movimiento ambiental a nivel mundial y el Perú es uno de los países con mayor participación. Por ello, este sábado 26 de marzo, únete a esta campaña mundial a favor del planeta. ¡Gracias!